Esta semana el presidente Daniel Ortega le dio un nuevo golpe al proceso electoral al apresar a otros dos precandidatos presidenciales, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, y a ocho dirigentes de la oposición, Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Palé, Tamara Dávila, Dora María Tellez, Ana Margarita Vigil, Suyén Barahona y el general El Retiro Hugo Torres. Estos ocho secuestrados se suman a los dos precandidatos ya apresados la semana pasada, Arturo Cruz y Cristiana Chamorro, y a los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marco Fletes, para un total de 14 rehenes políticos capturados en las últimas tres semanas. De manera que cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones del 7 de noviembre, el candidato a la reelección del FSLN se adelantó a sacar de la competencia política a cuatro precandidatos presidenciales opositores. Todos fueron apresados por la policía, inaugurando una ley aprobada a finales de 2020 para fabricarle graves delitos penales que conduzcan a inhibirlos de participar en la competencia electoral. La ley 1055, llamada de defensa de la soberanía, criminaliza como conspiración, injerencia extranjera, terrorismo y desestabilización, cualquier acción de protesta cívica en demanda de elecciones libres. Pero si la maquinaria del fraude del FSLN tiene el control absoluto del sistema electoral, desde los magistrados hasta las juntas receptoras de votos, ¿por qué lanzaron una escalada represiva para eliminar la competencia política? La única explicación plausible sobre esta investida irracional es que Ortega concluyó que nunca podría ganar unas elecciones competitivas contra un candidato único de la oposición, aún sin garantías ni observación internacional. Pero hay algo todavía más peligroso para el futuro del país, que nos concierne a todos, a la mayoría azul y blanco que quiere un cambio, y también a la minoría política que apoya al frente sandinista. Y es que para mantenerse en el poder, sin democracia ni elecciones libres, Daniel Ortega está saltando al vacío de la radicalización política. Y la gente ya se está preguntando si lo que pretende es adoptar el modelo político de Cuba y Venezuela, de partido único y de partido hegemónico. ¿Cuáles serán las consecuencias económicas y sociales para los nicaragüenses? ¿Qué viabilidad puede tener el gobierno que surgirá de una nueva reelección de Ortega sin competencia política, cuando se está colocando al borde del abismo de la ilegitimidad nacional e internacional? La única solución para evitar una crisis aún peor en 2022 es restablecer ahora el camino hacia elecciones libres. Y la salida está aquí en Nicaragua, no en el exterior, y empieza por la liberación de todos los presos políticos. Y como han dicho los obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, los nicaragüenses no podemos aceptar que se institucionalicen la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, las leyes en detrimento de los derechos humanos, el asedio y los hostigamientos políticos. Nicaragua necesita elecciones transparentes, no fraudulentas, dicen los obispos de la Conferencia Episcopal. Mientras tanto, todos los nicaragüenses que estamos en la indefensión somos rehenes de la dictadura.